Ventana a Cuba, de la 030 a la 1 y 30, Hora Universal. Trae a su devota y emergente audiencia una revista de una hora, con variedades informativas, además de entrevistas clave con los personajes que fijan los acontecimientos mundiales de interés público en Cuba y América Latina. Ventana a Cuba, de la 030 a la 1 y 30, en su estación de radio y en Internet, en voanoticias.com. La Voz de América, su mundo, sus noticias, su voz. Gracias, gracias por escucharnos, gracias por permitirnos entrar en su hogar. Gracias, por favor sigan escuchando un medio de información veraz. Lucharemos y trabajaremos muy fuertemente para brindarles lo que ustedes nos piden. Reciban un gran abrazo desde Washington, de sus amigos de Ventana a Cuba. Gracias, gracias. 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 Gracias.